Tutorial básico Timerime. Timerime es una aplicación en línea que permite a los usuarios crear, comparar y subir información multimedia, texto, imágenes, audio y video, para crear líneas de tiempo y o consultarlas de otros a manera de comunidad. Para tener una buena experiencia al trabajar con Timerime, antes de iniciar te recomendamos contar con mínimo 1 GB en RAM en tu computadora de escritorio o portátil, internet de banda ancha, plugin para reproducir flash, cuenta de correo electrónico activa, información preparada para integrar la línea de tiempo, texto, imágenes y video. Ahora sí, ingresa a la página principal de Timerime desde la dirección http2.diagonal.timerime.com.es. El primer paso consiste en registrarse como usuario. Da clic al botón Regístrese o Login. Ingresa tu nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, repite la contraseña. Ingresa el código de seguridad. Acepta las condiciones de uso. Y finalmente, da clic al botón Registrar. Para acceder y usar Timerime, debes activar tu cuenta. Revisa la cuenta de correo que pusiste para registrarte y abre el mensaje de Timerime, Activate your Timerime Account. Da clic en el vínculo que aparece en el cuerpo del correo para confirmar tu solicitud y activar tu cuenta. Abrirá la opción Mi Timerime. Da clic en el botón Crea una línea de tiempo. Cargará una nueva zona con las opciones para crear tu línea de tiempo. Cuando tengas duda de lo que representa algún apartado a lo largo del proceso, da clic en el botón pequeño con una I para recibir orientación adicional. El nombre que escribas aquí aparece en la línea de tiempo, en los resultados y en la segunda pestaña. Da clic en la ventana desplegable y selecciona una de las categorías a las que consideras corresponde tu línea de tiempo. Arte y cultura, autos y vehículos, negocios, entretenimiento, películas, historia, misceláneo, música, gente y blogs, personal, política, ciencia y tecnología, deportes, viajes. Esta zona corresponde a la descripción general de la temática que aborda la línea de tiempo. En este apartado, decide si tu línea de tiempo será visible para todos o será de carácter privado. Para continuar, da clic al botón Guardar. Se abrirá un nuevo apartado. Aquí podrás ingresar los datos de los eventos que deseas incluir. Nombre del evento. Este dato es obligatorio. Fecha de inicio y hora. Aquí, solo el año es obligatorio. Fecha y hora a finalizar. Este campo es opcional. Descripción breve en la línea de tiempo. También es opcional. Texto, video e imágenes debajo de la línea de tiempo. Asegúrate de respetar los derechos de autor de terceros en cualquier tipo de material. Independientemente de si son manejados por Copyright o por Creative Commons. Texto, imágenes, archivos, videos, audios, interactivos y recursos didácticos de cualquier tipo, deben ser referidos y dar reconocimiento a sus respectivos autores. Aquí puedes cargar, seleccionar y administrar tus imágenes. Puedes subir varios archivos para facilitar el flujo de trabajo o subir uno solamente. Para ello, da clic al botón Añadir una imagen. Con la ayuda de este botón, puedes crear una nueva carpeta para cada línea de tiempo. Escribe el nombre de la carpeta. Da clic en Create para generarla. Abre la carpeta para cargar los archivos dando un clic sobre ella. Da clic al botón Upload One File y después da clic en Examinar. Selecciona la imagen. No debe rebasar los 10 megabytes. Da clic al botón Abrir. En este campo, puedes asignar un nuevo nombre a tu imagen. Presiona el botón Upload y ya puedes cerrar esta ventanita. Cuando esté lista la imagen, da clic en ella para colocarla en tu línea de tiempo. Si necesitas agregar varios eventos, da clic al botón Guardar y Nuevo. Si solo deseas incluir este, da clic al botón Guardar. Esta es la vista del evento terminado en la línea de tiempo. Al poner el cursor encima de la imagen, se despliega la descripción. En esta zona aparecen los detalles al dar clic en el evento. Si deseas imprimir la línea de tiempo, da clic al botón Imprimir. Como creador, tienes posibilidades de editar cualquiera de los eventos que incorpores. Timerime permite el intercambio de ideas, el trabajo colectivo y la inserción de videos de YouTube. Como usuario registrado, puedes dejar comentarios en cualquier línea de tiempo. Solo escribe tu comentario en esta sección. Al terminar, da clic en el botón Localidad. Para entrar al modo Edición de tu línea de tiempo, da clic al botón Edit. Si deseas editar otra línea de tiempo de tu autoría, da clic a Mi Timerime. De este lado se encuentran enlistadas las líneas de tiempo que hayas creado. Da clic al botón Cambio de la línea que deseas editar. Desarrollar una línea de tiempo no tiene por qué ser una actividad individual. Puedes apoyarte de alguien más. El único requisito es que tus colaboradores estén dados de alta en Timerime. Para invitarlos, solo da clic en Opciones extra y escribe sus direcciones de correo separadas por punto y coma. Puedes agregar una invitación o comentarios en este apartado. Finalmente, da clic al botón Enviado. Para insertar un video de YouTube, el primer paso es localizar el video. Abre una nueva pestaña o ventana en tu buscador. Dirígete a http2.diagonal.diagonal.www.youtube.com y busque el video que deseas insertar. Asegúrate de respetar los derechos de autor de terceros en cualquier tipo de material, independientemente de si son manejados por copyright o por Creative Commons. Texto, imágenes, archivos, videos, audios, interactivos y recursos didácticos de cualquier tipo deben ser referidos y dar reconocimiento a sus respectivos autores. En la parte inferior del video, seleccione el botón Insertar. Desplegará un nuevo apartado. Para fines prácticos, elige la versión de reproductor más pequeña. Asegúrate de que ninguna de estas opciones esté palomeada. De lo contrario, tendrás dificultades para insertar el video. Por último, selecciona el código resultante en esta ventana y cópialo pulsando las teclas Control-C en el caso de Windows y Command-C en Mac. Regresa a la pestaña o ventana donde tienes el sitio de Time Rhyme abierto. Ubica el puntero o cursor en el lugar del texto donde desees insertar el video. Da clic en este botón. Abriré esta pequeña ventana. Pega el código que copiaste en el sitio de YouTube presionando las teclas Control-V en Windows y Command-V en Mac. Da clic en el botón Insert. Si el video fue insertado correctamente, aparecerá como un recuadro naranja con un ícono al centro. Si pones el cursor encima del recuadro sin dar clic, aparecerá la dirección de enlace del video a YouTube. Al terminar, no olvides pulsar Guardar para registrar el ingreso. Si el video fue integrado exitosamente, cuando se ponga el puntero encima de la imagen, aparecerá la leyenda Contiene Medios, acompañado por este símbolo. En la vista detalle, aparecerá el video de YouTube insertado y listo para reproducirse. Una vez finalizada tu línea de tiempo, tienes la posibilidad de imprimir, dando clic a este botón, compartir, proporcionando este enlace a tus contactos y publicar en un blog o página. Para esto último, deberás copiar el código HTML que se genera al dar clic en el botón Genere un código. Este material es una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM. ¡Gracias!